¿Has visto alguna vez un OVNI? Fue en un carro 300, lo que yo tuve, para el uso de mi trabajo y fuimos primeramente a donde hay una familia que se llama un cerro Cachaña, no otra cosa, Cachaña, entonces visitamos ahí, nos han invitado a muchas cositas y de ahí salimos como los 9 o 10 de la noche. A eso de las 11 a las 11 y media, pasamos por la pampa de, por la pampa de, pongamos de Cachaña, en el momento que yo estaba cruzando una pampa hacia el cerrito, casi cerca a profundidad del cerrito, vino una luz verde, pues esa luz verde nos ha pasado rápido, pero fuiste un potente, que pasó verde, encima de nosotros, posiblemente perro, homies, pero una cosa así, exactamente no lo puedo, no leí la luz verde, no me van a saber, como sabe, cuando estaba pasando, él vino por la parte de atrás, pasó hacia adelante, se perdió, y ahí terminó, entonces llegamos a mi casa, lo guardé, y de ahí, y ya, como no salen allá nada, dejamos mis manos, yo dije, nos ha pasado una luz verde, me supongo que es una luz verde, entonces le decidimos al día siguiente de Cabanillas a Culiacán, de Culiacán nos unimos a Culiacán, hay que, ahí ha pasado cuatro días, cinco días, solo en ese tiempo y después nunca más, dicen otros, mis amigos, mis compañeros, me encuentran, siempre en las noches, hay luces que pasan por el cielo, como tren, como barco, posiblemente sea, obvio, o no será, no sé, no lo puedo confirmar que así, pero a mí me pasó esa luz, esa luz que debe ser muy raro, no he visto alguna luz que haya tomado, sino una luz, como un disco grande, nada más. Gracias.